Hola, preciosa. Hola, papá. Hola. Miren lo grandes que están estos girasoles. O sea, este ya es mucho más grande que yo y este de acá arriba ya es más grande que Pupi. O sea, ya vive más de 2 metros. No saben cómo me gustaría que esta hora en la que estamos ahora durara mucho más. Me gustaría congelar el tiempo a esta hora. Es la hora más rica para trabajar en el huerto. Es la hora más linda para grabar. Es la hora en que saco a mis chiquis y las escucho ahí que están limpiando, limpiando. Me encanta. Miren, acá dentro de las plantitas que tengo para sacar, tengo estos zapallos cholitos que hice así en almácigo porque ¿se acuerdan que se los estaban comiendo las tijeretas? Las tijeretas son unos bichos. Me preguntaron qué eran las tijeretas porque parece que no se llaman igual en todo el mundo. Son unos bichos y si me encuentro alguno se los voy a mostrar. Pero bueno, estos ya están listos para trasplantar. Creo que trasplantarlos mucho después sería una equivocación porque el zapallo igual necesita expandir sus raíces con fuerza. Acá adentro se empieza a atrofiar. Miren, a esto me refiero. Ya se le están saliendo las raíces por debajo. Eso significa que hace rato que está listo para salir de aquí. Bueno, los voy a poner así. Como ven, nosotros todavía no terminamos este lugar. La verdad es que no hemos tenido tiempo para organizarnos pero queremos ordenar todo esto. Tenemos muchas cosas dando vueltas, mucho desorden. Somos muy desordenados. La verdad es que terminamos un proyecto y empezamos otro sin haber ordenado antes. Es muy poco motisori de nuestra parte eso. Lo que voy a hacer ahora es que voy a trasplantar todos esos zapallos que saqué acá. Esos son los zapallos cholitos que son una variedad de biodiversidad alimentaria. Y si se fijan, yo acá he estado tirando muchas semillas. Hay altos puntitos blancos. Los puntitos blancos son todos semillas que yo he estado tirando al boleo. Algunas han germinado y otras no. Mi idea es que esto se llene de girasoles. Creo que esa va a ser la forma en que vamos a arreglar esta tierra acá. Estoy preparando un remedio horroroso para las hormigas. Acá tengo agua, la mitad de una olla, chiquitita. Tengo una taza de azúcar que se disolvió. Esto ya parece agüita. Y después para las hormigas, cuando esto ya se enfríe un poco, van a ir dos cucharadas de borax. Y eso se va poniendo en trampitas. Yo les diría que hasta ahora es lo único que siento que ha funcionado un poco. Entonces, es agua, que en el fondo es como una taza de agua, media taza de azúcar, una o dos cucharadas de borax. Eso es todo. Y se ponen trampitas como en todas partes. Entonces, por ejemplo, acá... ¿Ven esto? Esta cosita de huevo, que ahora la voy a rellenar. Está llena de hormigas. Igual el tronco también está lleno de hormigas, miren. Miles y miles y miles de hormigas. Aún así, creo que está funcionando un poco y que hay que estar aplicándolo. A medida que se va agotando, hay que aplicarlo y se agota y se agota y se agota y hay que aplicarlo. Y lo que pasa acá, todos me dicen que tengo que encontrar el hormiguero. Pero es que el tipo de hormiga que tenemos acá, estuve averiguando un poquito. Mr. Google me dijo que la hormiga que tenemos acá en Chile, la más común de todas, y es la que tenemos acá también, es la hormiga argentina. Nombre científico no sé cuánto, humile. Bueno, en fin, esta hormiga recorre caminos tan largos, tan largos, tan largos, tan largos, tan largos para poder llegar a la comida. Y deja este rastro, avisándole a las demás que hay comida, que es prácticamente imposible encontrar el hormiguero. Entonces lo que hay que hacer es ponerle estas como trampitas en todas partes, cosa de que la hormiga vaya a buscar ese como jarabe dulce con bórax. Y cuando lo encuentre, lo lleve de vuelta al hormiguero. Y dentro del hormiguero se lo debe comer a todas las demás y todas mueran. Miren esto. Nada más que acá ya es como caos total, como que siento que no tienen rumbo. Es mucho. Y están en mis malvas preciosas, maravillosas, que parecen de merengue. Merengue con hormigas. Ok, entonces aquí ya tengo mi mezcla. Esto que tengo acá abajo es bórax. Yo lo tengo guardado desde que Vicente usaba pañales ecológicos. Porque el bórax se usa para ablandar el agua en el lavado. Ahora entonces voy a agregar el agua. Voy a agregar el agua que está mezclada con el azúcar. Esta agua dulce, este como jarabe. Y voy a revolver. Y la gracia es que esto esté un poco caliente, cosa de que el bórax se disuelva por completo. Y esto es lo que yo voy a esperar a que esté más frío para agregar en mis trampitas. Que las estoy haciendo con cáscaras de huevo. De todas maneras, no lo vamos a hacer ahora. Porque yo tengo que esperar a que esto se enfríe un poco y qué sé yo. Y ya va a estar de noche afuera. Está oscureciendo. Entonces lo que vamos a hacer es que mañana vamos a salir juntos. Si ustedes quieren acompañarme. Y vamos a empezar a hacer estas trampitas en contra de las hormigas. A mí me ha funcionado bien. Creo que la cáscara de huevo también funciona bien. Así que vamos a ver. Hola, ¿cómo están? Es tarde hoy día. Desde antes es súper tarde. Pero ya están todos mis animales alimentados. Y ya era hora de venir a ver si es que los zapallos aguantaron toda la noche acá. Si es que sobrevivieron el trasplante. Se choquearon o qué sé yo. Y afortunadamente hoy día está nubladísimo. Lo que significa que los zapallos van a estar increíbles hoy día acá. De hecho, ojalá no abra hoy día. Para que estén de verdad bien. Bueno, ese estaba. Era el único de hecho. Y... Pero miren. Este. Este. Van increíbles. Estos son los zapallos... No, este estaba de antes. Este de acá. Aguantaron súper bien. Estos son los zapallos cholitos. Este lleva como una semana. Y este nació como casi que es de semillaca. Fue el único sobreviviente de las tijeretas y el corcho. Cuando vengo a este lado. De todo este sector caza huerto. Me acuerdo mucho de las preguntas que me han hecho muchas veces. Sobre de que la tierra no se pica. Y me preguntan mucho qué hacer. Si es que la tierra que estamos tratando de utilizar. Es finalmente un bloque. Es una piedra de dura. Y donde no están creciendo ni las malezas. Bueno. Cuando yo digo la tierra no se pica. No se trata de no voy a picar nunca la tierra. Esto es no picar la tierra a cada rato. Porque en el fondo cada vez que la picamos. Pasa todo lo que hablamos en el otro video. Que se lo voy a dejar acá para no entrar de nuevo en el tema. Pero entonces. Yo voy a llegar a un lugar nuevo. Y no voy a picar la tierra. Si es que hay malezas. En el lugar. Que están creciendo. Yo voy a poner un cartón encima. Y voy a instalar mi cama de cultivo. Por muy bajita que sea. La cama de cultivo que yo estoy usando acá. En los zapallos. Miren. Estas camas de cultivo que tengo acá. No se deben medir unos 10 centímetros. Algo así. Muy poquito. Todo este compost que nosotros pusimos encima. Además de ser el primer alimento de mis plantitas. Que vienen. Van a nacer con sus raícitas. Chiquititas. En un comienzo. Aquí. Se van a alimentar de la primera capa. Que va a ser este buen sustrato. Buen compost de Don Manuel. Que también siempre les dejo el dato abajo. Y luego van a llegar a la tierra que está abajo. Que finalmente. Aunque sea dura. Yo sé que está llena de nutrientes. Y que es buena tierra. Porque aquí estaba lleno de maleza. Había mucha ortiga. Muchas malvas. Hay harto pastito. Además se auto siembran a cada rato las semillitas de las gallinas. Entonces yo sé que esta tierra funciona. Lo que pasa es que no tiene la estructura que yo necesito que tenga. Se compacta. Es dura. Por ejemplo. Si es que no tiene agua. Se empieza a resquebrajar. Se empieza a quebrar. Se forman grietas. En el invierno. En cambio. Se convierte en una arcilla mojada. Refalosa. Imposible de sacar de los zapatos. Es decir. Esa estructura no la quiero yo. No quiero eso. Pero yo quiero cultivar esta tierra. Porque finalmente lo que está abajo son minerales y nutrientes. Buenísimos. Entonces yo quiero darle a mis plantas una vida en un comienzo. En este buen compost. En este buen sustrato. Y luego ya cuando tienen las raíces fuertes que pueden llegar a la arcilla de abajo. Se van a empezar a alimentar de todo lo bueno que tiene esta tierra aquí. Pero entonces. Volvamos a la pregunta. ¿Qué pasa si es que en la tierra que yo tengo no crece ni la maleza? Es un bloque de cemento. Bueno. En ese caso no se quemen el mate. Piquen la tierra. Pero aliméntenla. O sea. Vamos a picar la tierra. Pero no vamos a picar la tierra para dejarla tal cual. Porque eso significa que todo va a quedar tal cual. Eso es una locura. Entonces lo que hay que hacer es airear esa tierra. Tratar de descompactarla un poco. Agregar compost. Mucho compost. Agregar algo que la suelte. Tipo paja. Tipo no sé. Pasto seco. Lo que sea. Algo que la desprenda. Que disuelva estos terrones de tierra. Y después y agregar vida. Agregar vida. Cultivarla. Llenarla de vida. Llenarla de raíces. Llenarla de lombrices. De bichitos. No sé. Agregar té de compost. O cualquier cosa que en el fondo vaya a activar esto. Como si fuera. Como cuando nosotros activamos la leche. Haciendo la yogurt. En el fondo. Eso es lo que queremos hacer con esta tierra. Queremos hacer que esté viva. Eso es lo que la va a descompactar. A largo plazo. Corto plazo. Compost. Encima. Mucho compost. Camas de cultivo hacia arriba. Largo plazo. Revivirla. Darle vida. Largo plazo. Corto plazo. Poco compost. Harto compost. Lo importante acá es que. Ustedes cuando vean este tipo de videos. Míos. No se lo tomen como que tienen que ser instrucciones a la pata. Sino que. Tomen lo que les haga sentido. Qué es lo que les hace sentido para sus huertos. Las condiciones van a ser completamente distintas. El tipo de sustrato. El tipo de compost. Cuánta humedad hay en el ambiente. Cuánta humedad hay. De la que nosotros agregamos. Cuánta agua. Cuánto riego. Cuánto mulch. Qué tipo de plantas pusimos. Qué tipo de girasol. Cuál es la variedad. Tantas cosas son las variables. Que finalmente lo que yo hablo en mis videos. No es una receta. Como con gramos. Es una idea. Son ideas. Y pueden mezclar incluso varias ideas de muchos personajes. Y hacer su propia idea. Miren estas quinoas. Todavía no las raleo. Y creo que ya llegó el momento. Porque están súper, súper, súper pegadas. Quizás hoy es el día. Listo. Si se fijan lo que hice fue cortar las que estaban acá. Y no saqué de raíz así. Porque si es que las raíces están juntas abajo. Podría haber sacado las que sí quiero quedarme. Que son estas plantas que están gordas. Que tienen los tallos más gordos. Que son justamente las que están empezando a hacer esto. Y eso es más o menos lo que hice en todo el lugar. Cortar. Cortar, cortar, cortar. Si esto sigue creciendo acá abajo voy a volver a cortar. Estas ya van a llevar toda la ventaja. Vamos a ver cómo se dan. Y todo esto que está acá. Este canasto completo de hojas. Se come. Entonces hay que separar la hoja del tallo. Hay que lavarlas bien para sacarle ese como bolvillo que tiene. Y se cocina. Se hace una tortilla increíble. Esto me lo dijo la Tami. De biodiversidad alimentaria. Que es la mejor tortilla del planeta. Miren las lechugas como crecen acá. En cualquier parte. Hay un riego. Bueno, hay una lechuga. No tengo tantos girasoles sembrados últimamente. Bueno, salvo en el lugar que estamos recién empezando. En donde pusimos cultivos que se van a demorar un montón. Que no tenemos que estar cosechando acá a rato. Como son los zapallos. Y si se fijan, por todas partes hay unos puntitos blancos. ¿Los ven? Puntitos blancos, puntitos blancos. Algunos ya germinaron y están saliendo así los girasoles. Otros no. Algunos están súper comidos. Otros no. Y esto tiene varias razones. La primera era para distraer a las tijeretas. Porque yo quiero acá traer mi zapallo. A la tijereta le encanta el zapallo guagua. Es como almacigos de zapallo. Gourmet total para ella. Pero yo sé que también les gustan a los bichos que mascan. Les encantan los brotes. Entonces, la luchancito de tierra. A las tijeretas. Brotes de todo. Y ahí uno agarra de la semilla que tenga. De porotos de la cocina. Yo tenía muchos girasoles. Tengo muchos girasoles todo el tiempo. Porque salen y salen y salen voluntarios. Y de esos voluntarios guardo semillas. Entonces, mucho girasol. Mucho, mucho, mucho. Y la tijereta se está entreteniendo con comerse los girasoles. En vez de estar comiéndose mis zapallos. Bueno, y hay otra razón más. Que como el girasol tiene una raíz que es tan, tan, tan agresiva. Crece tan rápido. Ustedes mismos me lo han dicho. Como cuando los plantan en almácigos. Los siembran. Y el almácigo ya en dos semanas está listo para salir afuera. Porque el girasol se empezó a alargar. Y está demasiado grande. Y se le salieron las raíces por debajo del maceterito. Y qué sé yo. Bueno, el girasol es una planta que crece muy, muy rápido. Y ese rápido crecimiento sirve mucho para remover la tierra. Para picar la tierra de una manera natural y respetuosa. Que en el fondo no estoy yo picando la tierra. Sino que lo está haciendo el girasol. Con sus raíces que son muy, muy efectivas al hacerlo. Entonces después cuando pase toda la temporada y yo saque todos estos girasoles para poder guardar la semilla. Voy a encontrarme con que el suelo está mucho más descompactado. Porque las raíces del girasol llegaron a donde yo obviamente no podía llegar con una herramienta. Con una pala o con lo que sea. Entonces, eso. Los girasoles. Los otros que también pueden hacer eso en tus camas de cultivo son los nabos. Pero los nabos son más como para camas de cultivo que nosotros ya tenemos. Y que queremos descompactarlas. Entonces por toda una temporada ponemos nabos. Sobre todo ese nabo que es como blanco, grande, largo. Ese. Perfecto para descompactar camas de cultivo. Y los girasoles en cambio son más como para cuando queremos conquistar terreno. Ocupar algún terreno que tengamos vacío. Que lo estemos desperdiciando. A nuestro parecer que no, que queramos cultivar con algo provechoso. Porque los girasoles son bacanes. O sea, además de que traen muchos polinizadores. Además de que remueven la tierra por nosotros. Además de que nos dan un montón de semillas y distraen a todos los pajaritos que puedan estar dando vuelta queriendo comerse nuestro huerto. Además de eso después tenemos tutores. Esos palos largos de girasoles pueden ser tutores perfectamente. Para, no sé, legumbres que no pesen tanto. Como las arvejitas, como las habas. No las habas pesan. Bueno, pues ya me entienden. Está un poco verde todavía. Pero así hay que pillarlas acá. Época de la abundancia. Voy a esperarse un ratito aquí. A tomar desayuno. Aunque ya estoy muy pasada del desayuno. Hay algunas que están un poco verdes. Pero no me aguanto. Miren. Siento que esto es como de esos videos en donde cultivan como la mitad del cemento. Sacan unos tremendos repollos. Bueno, aquí yo podría sacar lechugas de entre medio de estas cositas. Listo. Vamos a lo que nos convoca. Aquí yo tengo mi mezcla de borax. Que hice ayer con azúcar. Borax, azúcar y agua. Aquí tengo una botellita que también usé para rociarlo. En lugares en donde no puedo poner una cosita de huevo. Aquí tengo una tijereta. Que muchos me preguntaron qué era. Eso es una tijereta. Esos son los que se están comiendo mis zapallos. Y aquí tengo mis cascaritas de huevo que yo estaba usando como trampitas. Entonces ahora lo que voy a hacer es llenar todas estas cascaritas de huevo. Y ponerlas en donde hay muchas hormigas. Las hormigas van a ir. Van a agarrar un poquito de este jarabe delicioso que yo les hice. Y se lo van a llevar al hormiguero. Listo. Entonces aquí es tan simple como esto. La lleno un poquito. No tanto tampoco porque hay que ponerla como de lado. Para que las hormigas puedan llegar más fácil. Y la voy a poner en donde tengo exceso de hormigas. Que en este caso. Esa. Miren este pobre, pobre, pobre árbol. Entre los pulgones. Ese hongo. ¿Cómo se llama? El que enrosca todo. Bueno. Todo. Aquí. Entonces voy a poner mi jarabe. Jarabe delicioso para hormigas. Y esto de que no puedo tocar. O que tengo que tocar con guantes. Es el asunto. Porque las hormigas son súper inteligentes. Y van a cachar que... Es algo malo. Porque yo lo toqué. Etcétera. No me hace tanto sentido la verdad. Porque se meten dentro de mi cocina. Donde todo lo he tocado yo. Entonces como que no me compro esto. De que porque yo lo toqué no lo van a agarrar. Porque finalmente todo lo que yo agarro lo tocan. Entonces. Bueno. Veamos. Quizás podrían detectar el borax. Ojalá que no. Este lo voy a llevar a otro arbolito. Que necesite. Cloca. Cloca se llama. Cloca se llama el hongo ese que afectó a ese árbol. Aquí por ejemplo. Es un buen lugar. Aquí las he visto pasar acarreando cosas. Huevitos y cuantas cosas. ¿Quién sabe? Y finalmente llenar mi botellita. Para poder aplicar esto en lugares en donde yo veo que hay muchas muchas hormigas. Pero yo aquí no puedo dejar una trampita. El borax no es tremendamente tóxico. Y no es tóxico para animales. Por ejemplo si llegara a pasar la cuca por acá y le pega una langüetía a este camino. No es atroz. Pero si es tóxico para las hormigas. Aún así yo no me arriesgaría nunca a poner una trampita en un camino así. Porque yo sé que la cuca perfectamente podría venir a comerse esa cáscara de huevo. Entonces prefiero mil veces irme a la segura con esto. Que poner en riesgo a mis animales. Y hablando de conquistar territorio y girasoles. Acá tenemos esta situación de acá. En donde teníamos un terreno que está duro. Que no ha tenido riego por mucho tiempo. Acá lo único que se riega son las rosas y es por tendido. Entonces esta parte de acá estaba dura. Estaba llena de maleza. Y también hicimos lo mismo. Esto tiene cartón. Tiene dos tablas de las que están allá. Es decir en vez de tener 10 centímetros tiene 20 centímetros. Todo porque queríamos asegurar que estas calabazas realmente tuvieran el mejor comienzo. Y girasoles también. De nuevo girasoles. Entonces es eso. No sé cómo concluir este video. La verdad es que fueron dos temas muy 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 distintos. Conquistar terreno y matar hormigas con borax. Quizás ese sea el título. Bueno, les quiero mandar un beso. Que tengan un hermoso fin de semana. Y nos vemos en otro video. Chau, chau. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!